Facebook del PRC de los Valles Pasiegos. El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, se reunió el 4 de noviembre del 2021 en Villacarrieda con carros públicos del PRC, de ayuntamientos y juntas vecinales, para adelantarles e informarles de los trámites de la variante de Sarón y Santa María de Callón. ¿No le llama el alcalde de Villacarrieda a decirle que vamos a hablar de unos baches entezanos o entezanillos? No, miente usted, señor Gochicoa. Usted fue allí a saltarse a los alcaldes pasiegos y a hacer campaña con ellos. Por eso no sacó usted una nota de prensa y fueron ellos los que le descubrieron porque tenían que sacar ese rédito político. De estos que hay aquí, en esta foto, en esos ayuntamientos, el que más pinta, bueno, sí, el alcalde de Villacarrieda es alcalde, el resto, la mayor parte, no son ni concejales. Muchos se presentaron de relleno en algunas de sus listas. Y mientras tanto, los alcaldes que representan a los vecinos de aquellos municipios no sabían qué iba a pasar con esa carretera. Y usted, haciendo campaña en coche oficial.